Con un mensaje lleno de solidaridad y esperanza, la Fundación Gloria de Cris informó en una conferencia de prensa realizada en San Miguel que continúan recibiendo solicitudes para participar en el premio Ayudando a Quienes Ayudan 2021. Las inscripciones están abiertas para ONGs, personas y emprendedores sociales de la zona oriental, donde ya han entregado el 17% de premios de 108 a nivel nacional. Más del 25% de nuestros 108 proyectos han sido de esta zona. En 15 años, este es el número 15, en el que nosotros apostamos de que subamos ese porcentaje y que podamos definitivamente tener la mayoría de proyectos, ya sea comunitarios o en el proyecto original que son dirigidos a las ONGs, asociaciones, patronatos, universidades, puedan participar y que puedan ser ganadores del premio nuestro en este 2021. Realmente nosotros nos damos datos económicos, pero sí es mucho dinero. Tenemos premios de 100 mil dólares para el primer lugar, 75 mil dólares para el segundo y dos premios más de 50 mil en la modalidad original. El plazo para presentar solicitudes y hacerse acreedores a premios de hasta 100 mil dólares vence el 14 de julio del presente año. Desde el 2006, este reconocimiento ha tenido como objetivo principal llevar soluciones a las comunidades por medio del trabajo de otras organizaciones que laboran en diferentes zonas del país. De ahí tenemos la otra categoría que es el de emprendimiento social, en donde tenemos premios de 30 mil, 20 mil y 10 mil dólares, ahí tenemos nuevos ganadores y en la categoría de desarrollo comunitario tenemos 44 ganadores en dos años, porque lo lanzamos en el 2018 y en esa categoría tenemos premios de 15 mil, 10 mil y 5 mil, pero en esa categoría la diferencia es que no es solamente un premio, sino que son muchos premios de 15, de 10 y de 5. Queremos llegar a más, queremos llegar al oriente del país, como bien lo dije yo en mi discurso, creo que son de los departamentos que están mejor organizados en cuanto a su trabajo con las ONGs. Con el objetivo de invitar a más organizaciones de la zona oriental a participar, la Fundación iniciará los talleres informativos donde se explica cómo participar y las fechas importantes de inscripción del premio. El próximo jueves 20 de mayo, un taller se realizará en el Centro de Formación para el Desarrollo Local, Cefodel Padecoms, en el municipio de Jocuaitique, en el departamento de Morazán, a las 9 de la mañana. La verdad que les hago la invitación porque siempre Morazán nos ha apoyado un montón, es más, hemos dado nosotros proyectos ganadores en esa zona, y los invito a que vengan a todos los talleres informativos, este jueves habrá uno a las 9 de la mañana en Jocuaitique, donde va a estar Douglas Marroquín y Etel Zuleta explicando sobre las diferentes fechas y cómo aplicar y nos van a explicar todos los procesos para que se animen a aplicar a proyectos. Desde el 2018, el premio Ayudando a Quienes Ayudan complementa el círculo de ayuda social y lo consolida por medio de dos propuestas más, con el fin de fortalecer el apoyo social que se brinda en este concurso. Las categorías del premio son Premio Ayudando a Quienes Ayudan, Premio Desarrollo Comunitario, Premio Emprendimiento Social. El periodo de inscripción finaliza el 14 de julio del presente año y se puede realizar en línea a través de la página www.fundaciongloriacriet.org. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos. ¡Gracias! ¡Gracias!